4 son las listas que este año buscan convertirse en la nueva mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso Casa Central, las cuales se enfrentaron en un debate realizado este viernes en la Sala Rubén Darío del Centro de Extensión. En esta ocasión, los equipos conformados por estudiantes de las diferentes facultades de nuestra universidad, pertenecientes a colectivos de izquierda, partidos políticos, centro derecha e independientes, presentaron los principales proyectos que esperan concretar en 2014. Si bien cada una de las listas posee alineamientos similares en lo que respecta a la participación estudiantil, democratización, integración y bienestar, los candidatos a la Secretaría General de cada una de ellas manifestaron que existen elementos que marcarán la diferencia y los llevarán al triunfo. El tema de la interculturalidad hoy en día se está trabajando más que nada de manera informativa, o sea, se están haciendo conversatorios, se están haciendo talleres respecto a eso, de cuál es la importancia de la educación intercultural y cuál es la importancia de incorporar a los distintos pueblos de Chile dentro de este proyecto educativo que nosotros queremos generar. Por otro lado, el tema de los dos trabajos voluntarios se han visto a tipo de la carrera, por ejemplo, de trabajo social, en los cuales nosotros buscamos que sea una labor permanente, o sea, buscamos reivindicar el rol social de la universidad y el rol social también de las carreras con la comunidad, no solamente la vinculación con los trabajadores, sino con los mismos pobladores en sí. Bueno, nuestros proyectos principales es ampliar la democratización de los espacios de la federación para que este sea un espacio efectivamente más inclusivo. Hoy día creemos que hay un déficit y una debilidad importante, que es que la federación es un cascarón y que hoy día creemos que en ese cometido nosotros tenemos un rol importante, que es abrir esta federación a las distintas realidades, o sea, nosotros tenemos facultades desde Reñaca a Playa Ancha con distintos intereses, con diversidad de estudiantes de distintas regiones, etc., que hoy día queremos vincular con la federación para ir fortaleciendo lo que es la organización estudiantil de la Universidad del Paraíso. Nuestra idea es desarrollar algunas áreas particulares, fundamentalmente el tema de la cultura. Hoy día creemos que la producción de cultura en la UB está bastante baja, por eso tenemos la idea de relanzar una suerte de sello discográfico de la federación, puesto que el de la universidad no está funcionando. Entonces, dada nuestra experiencia con la Radio Valentín de Delier, con la universidad, digamos, eso es una de las cuestiones más innovadoras que estamos tratando de desarrollar, pero son más cuestiones de infraestructura, de cuestiones prácticas para los estudiantes, claramente. Queremos presentar el primer censo a nivel general de la universidad, pero no solamente a nivel socioeconómico desde la Secretaría de Bienestar, sino que tiene que abarcar en términos generales todo lo que tenga que ver con infraestructura, con espacio de dispersión de los estudiantes y además el confort y comodidad que sientan estos dentro de su casa de estudio. Porque si nosotros vamos preguntando uno por uno, obviamente, en términos generales, nos van a decir cosas distintas, pero si tenemos la opinión de todos de manera uniformada, vamos a ver cuáles son los problemas más importantes y urgentes que tiene la universidad y así poder negociar con las autoridades para poder solucionar todas estas problemáticas. La elección de la nueva FEU se llevará a cabo entre el próximo martes 26 y jueves 28 de noviembre en las diferentes escuelas y facultades de nuestra universidad.